Además, otro de los incidentes reportados este sábado como consecuencia de las lluvias ocurrió en el kilómetro 11 de la ruta entre Boca del Monte en Villacanales hacia la capital. Un derrumbe cubrió la carretera afectando el tránsito vehicular. A primera hora del día, brigadas de limpieza y agentes de tránsito de Villacanales acudieron al lugar para remover los escombros y habilitar el paso. La fuerte correntada llevó lodo, desechos y algunas ramas de árboles hacia la cinta asfáltica.